Música Bueno, lo que se apunta es aprender los conocimientos básicos de la fotografía y poder ponerlo en práctica. Bueno, yo me dedico a diseño gráfico y bueno, era un poco para sumar a mi disciplina y perfeccionarme. Si bien es un taller, digamos, hogareño para manejar las cámaras hogareñas, nos ha dado un montón de herramientas y recursos como para hacer de algo, digamos, una disciplina profesional como lo que es hacerlo con otra visión, digamos. Bueno, la temática es variada, se trató de buscar de las imágenes que veníamos, de los temas que veníamos tratando, una variedad, retrato, texturas, velocidades rápidas, velocidades lentas y bueno, las temáticas, por ejemplo, mucho paisaje y siempre usar referencias humanas para los paisajes, las fachadas y demás. En lo personal, a mí me gusta mucho el paisaje y la ciudad de Paraná se da para eso. Tenemos un río hermoso, así que las últimas clases que fueron prácticas, estuvimos trabajando en el Thompson, en el río, así que bueno, hay imágenes que son incomparables. Impresionante, realmente. Sí, muy lindo, sobre todo el atardecer, muy lindo. En lo personal, le planteábamos la última clase a Mauricio, que nos gustaría que este curso tenga una segunda parte, porque como que estamos muy entusiasmados, como decía recién, y bueno, ir perfeccionándonos, no ser profesionales, pero bueno, sí tratar de dominar nuestras cámaras caseras y, bueno, obviamente sacar las mejores fotografías. Yo creo que es un 50 y un 50, podés tener una super cámara y si no tenés creatividad, es lo mismo, digamos, y lo mismo al revés, digamos, podés tener mucha creatividad y si no tenés ciertos recursos, por ahí te sentís limitado. Pero hemos visto que con cámaras pocket o semi-reflex, porque tenemos cámara super profesional, digamos, se puede hacer fotos muy buenas, digamos. Empezar a aprender a ver cómo algún detalle yo lo puedo destacar y que tenga significado ese detalle que yo quiero mostrar. Y esa mirada, esa forma de educar el ojo, yo la mezclo con el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!